Continuamos en Noticias Generación News. Aquí estamos con ustedes, Ray Cruz, Carlos Chardón. A esta hora, con todos ustedes. Miren, ustedes saben que aquí nosotros en Noticias Generación News tocamos temas bien importantes. Ayer vieron a Carlos Alberto Vélez entrevistando a un gran escritor colombiano hablando sobre la desaparición de los cronistas. Esas son cosas que pasan y uno a veces ve en la prensa que se toca, se analizan las noticias bien superficiales y hay noticias a veces sumamente importantes que se dejan de analizar, pero yo quiero tocar una de esas noticias importantes. Mire, el idioma puede cambiar de acuerdo al país donde usted esté. Incluso en países que hablan español, si usted va a un país distinto, va a Puerto Rico, va a Perú, hay palabras que son distintas y uno tiene que aprender las palabras de ese lugar. Lo que no cambia universal, podríamos decir, es la matemática. La matemática se utiliza incluso en la música. Los que sabemos de música, los que hemos estudiado música, sabemos que un compás, digamos en cuatro tiempos, pues usted tiene, no cabe más de eso ahí adentro, no lo puede hacer de seis. Tiene ser de cuatro tiempos, o sea, con redondas, blancas, negras, corcheas, semi-corcheas, el punto, o sea, el silencio, todo esto. Por primera vez, una mujer gana el premio Nobel de las matemáticas. Nos referimos al estadounidense Karen Unlebeck. Se llevó el premio Abel por sus revolucionarias investigaciones en la inserción con el mundo de la física. Carlos, lamentablemente, hoy en día es más importante las mujeres que enseñan los pechos en España en una manifestación feminista que una mujer americana que acaba de ganar por primera vez el premio Nobel de las matemáticas. ¿Qué significa esto para las matemáticas y para las mujeres? Adelante, dime. ¿Por qué tú dices lamentable? Lamentablemente, Carlos, porque lo morboso es lo que llama. No, 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 no. Tú tienes que partir que en este mundo donde hay un mercado lo que hay. Las feministas, hay un grupo de feministas, no las feras, hay un grupo de feministas que la manera de ellos mercadear sus posiciones simplemente es enseñando los pechos. ¿Que no sé por qué? Lo cual, bueno, yo no sé, pero cuando uno hace un comentario desagradable, cuando uno está mirando los pechos de una mujer, uno no está mirando los derechos de ella, ¿eh? No, exacto, exacto. Mira, o sea, lo que yo no me explico es cómo una persona puede decir que la mujer se utiliza de un objeto sexual y va a una protesta a enseñar las tetas. Pues mira, es que está en el nuevo mundo, Ray. Hemos hablado de un mundo que ha cambiado dramáticamente. Yo me quedé pensando en lo que tú me dijiste ayer de la película antes de la tanda del cine ponían los himnos nacionales, o sea, y el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado y el problema es como dice la Biblia, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, ese tipo de protesta le están llamando bueno mientras nadie, nadie celebra que una mujer por primera vez gana el premio Nobel de las matemáticas. De acuerdo. Es una tragedia. Eso es lo que hay. Así es. Mira, yo tengo una, tengo, gracias a Dios, tengo unos hijos súper inteligentes, pero tengo una hija que está en un programa llamado Gifted. De hecho, la felicité la escogieron esta semana. Y vi cuando me tuve que reunir con, nos tuvimos que reunir con la directora del condado de Gifted y todo para prácticamente hacer una celebración como le hicieron a ella cuando estaba en el comedor escolar todos los de Gifted llegaron a abrazarla dándole la bienvenida y ella llegó emocionada. cómo le celebraron el que ella entró a ese programa Gifted y uno dice, bueno, exacto, y dice, de eso se trata, o sea, hay que celebrar y sobre todo niñas, mujeres, los hombres también, pero posiblemente eran programas que eran simples antes para un solo grupo. hay que celebrar ajá. Hay que celebrar eso y hay que entonces destacar eso oye, y en la medida en que tus hijos te quieren y te respetan. Cuando tú celebras eso quiere decir que están haciendo lo correcto. Así es. Si tú lo ignoras quieren decir que no es importante para ti así que no lo van a hacer. Así es. Y en todo, Carlos, porque hoy estoy hablando de estoy hablando de ese caso del Gifted, pero hay niños que son sobresalientes en los Boy Scouts, en la Liga Atlética Policiaca, en alguna clase en música, en donde sea, o sea, incluso yo recuerdo una vez que hablaba con una maestra del sistema, con una directora del sistema de educación pública de Puerto Rico que tú dirigiste y me dijo que una de las cosas que premiaban en la escuela era la asistencia, no solamente las notas porque los niños tenían formas de aprender diferentes, pero la asistencia lo premiaban también. Cuando un niño iba siempre y no faltaba, o sea, lo premiaban también. Yo creo que hay que premiar todo lo que se hace. Yo creo que sí, es algo. Esos son fundamentales en el desarrollo de la escuela. Así es. Bueno, interesante, así que felicitamos a esta mujer, Karen Hudlenbeck, estadounidense, la primera, la primera premio Nobel de matemáticas. Tuvo que esperar, tuvo que esperar 50 años cuando ella comenzó a entrar en las matemáticas y comenzó a entrar en un mundo dominado de hombres y hoy se le reconoce no solamente a ella, sino a las miles de mujeres en el mundo entero que han hecho una gran aportación. Gracias, Carlos, por este análisis. Un placer y te recuerdo nada más el primer premio Nobel a una de estas materias en ciencia fue a Marí Curí. Mira, Marí. Porque el coche ya lo había recibido y ella lo recibe también por investigar su tiempo. Así que hay una gran tradición, esto fue para la época del 25 y así que hay una gran tradición, así es. Muchas gracias, Carlos Chardón. Ahí estaba analizando con nosotros como de costumbre aquí en Noticias Generación.